Entra unos Costámela Ah, pues eso es eso Vamos a punto Eh, Rocco ¿Qué pasó, Góvin? Dijo, lo voy a invitar a ustedes dos primero Y nos invito hasta el último Ya sé, ¿verdad? Pues ahorita que deje de derrotar Nos unimos para que vea cómo es En realidad, Puey Ya sé, ya vi Yo me hice cuatro kills con él ¡Que lo maten, que lo maten! Arre, arre, corre ¿Qué pasa, qué pasa, se hizo? ¿Están los dos juntos o no? ¿Qué onda, banda? Vean, me está picando, banda El que, a veces, te parece que se va todo Arre Pues ya no tenía vida, ¿qué querías? Ah, ya aquí nomás te han matado No, ya aquí nomás te han matado Y te han matado Movimiento naranja Oh, bueno, no se dan los Están muy fríos Uh, mira, chécate, me voy a perfil, me voy a escuadrón Y ya tengo nueve victorias Y tenía seis ¿Qué? Rápido, alguien Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, pero voy a salir porque ¡Fállate! Oh, es que rollo Pando rojo también, dale listo. La música, joven 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 La música, joven, joven La música, 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 joven y para que ganes de ganar el papel de mí a un monumento Ya no tengo munición Ah, yo chico, ¿qué onda, Chris? ¿Panda, Roku, deja de hacer una panda? Yo Roku, deja de hacer tu panda No puede ser yo, el panda Estoy gritando, joven Lo lamento, lo lamento Ya te iba a disparar Ah, se murió Eh, dame la pistola Dame la pistola, andale Hasta caminando me voy No sé, la verdad Vamos a ver, sí, Llego así Yo Roku, yo Roku, yeh jajajaja ya vamos ya vamos hey quitate no empieces y este mato el del otro place el de un solo lado si si sirve pues a mi me vale mira tu no estas muriendo ya y tu no en cuenta porque estas clavones ah no pues agarro pues si no tenemos bazooka ni granazo y 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 esa es la parte de la misión donde tienes que hacer lo de las claveritas y luego pasarse las canciones acá completas también está difícil y 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 ya tengo 999 de piedra van a pasar por aquí alguien iba a decir WTF que pasó aquí rompan las bases los palitos los palitos los palitos y 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 ¡Añad Raios, vamos! todo el mundo bien todo está pagada que lo quiero matar no zapaluces punto un punto un punto un punto un punto con la comisión bala ahora te están hablando para el río automático ¿Para dónde va Panda? Panda, dame arma ¡Ay, me caí! El Alex está como 15 kilómetros de acá Yo voy por ustedes Aquí estoy, jóvenes Movimiento naranja, el futuro está en tus manos Necesitar esto, que a ver, para tonto ¡Una espalda! ¡Hable! Te está volando la escalera, no tiene soporte Yo ya estoy acá arriba ¡Rojo! ¿Cómo se vio Rojo? ¡Alex! Ven por nosotros ¿Cómo lo hacemos? Todo tonto Alex, dame arma, no tengo... ¿Ahorita? ¡No! ¡Ah, joven! ¡Me caí! ¡No! Me los acabé haciendo eso de ayer, me los acabé dando... rodeando Tengo... Yo la quiero Yo la quiero, dámela a mí No, yo la elegí primero, joven A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Verde... 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 ¡No! La regaste... Mira, mira, mira... Ahí... ¡Ay! Nos falta una... Ve... ¡A ver... ¡Pare cuando recogí... ¡No! ¡Pare cuando recogí ahí! ¡Ay! Ahí viene, pate Pate, 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 ven Ahora, esta Así Pate, esto, a ver Esta, para allá Ahí está, espérate, espérate Salta, salta, una A ver Córrele carnal, córrele carnal Súbete panda, súbete A ver, ahora Salta Bien Yo iba a decir bien Y pum te caíste Si, hemos salido No A ver A ver ¿Listo? El panda se va Ah, yo les destruí ahí para que no se alegran Pancha, espérate Si, vamos a bailar Si, hemos salido Pancha, si, vamos a bailar Eh, viene el punto, viene el punto No les destruí más ¿Eras más sencillo? Cargüe ¿Pero mato? Que, vamos a bailar Mira, mira Ah, sigo vivo Voy a fail Espérate Pues tírate ¡Cállese, perro! ¡Cállese, perro! Espérate Espérate, espérate Espérate ¡M워, luego payamos! ¡No! Yo salí primero que tú Entonces no tiene chiste ¿Aquí no tiene chiste, joven? Tetris, ¿o qué? ¿Qué es el Tetris? ¿Tres veces? Movimiento naranja, el futuro está en tu... Sí, ok, está bueno, ya creíte Esa, es aquí, era, aquí Movimiento naranja Vamos a ir, ahí, donde marque yo es donde está la zona en la que estamos cayendo Bueno, no, no, vamos acá atrás al mirado Vamos a ir... Acá, mira Bueno, ya, vamos, ya Estoy avanzando de lado Eh, no me acuerdo por qué me envió solicitud panda O sea, nunca jugué con él No, me chequé en un amigo Si me salía la notificación de solicitud Si era panda, dijo, what the fuck Dije, ¿quién es este? ¿Qué traes? ¿Trampas o...? No manches Mira, yo caigo en esta casa Y ahí vienen todos en esta casa, nada ¿Qué traes? ¿Lo qué? Este vato ¿Me gustas o qué haces? No, 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 no Movimiento, nada Arre, arre, arre Una Es acá Es acá, es acá, gente Es acá, es acá donde estoy yo No es cierto, acá está el árbol No No, acá es donde caímos porque era al lado de Greasy Grove No, acá está el árbol Tampoco Eh, eh, Rocco Ahorita jugamos a American Army, ¿o qué? ¿Pero cuánto llamamos de directo, joven? ¿Ocho horas? Yo llevo... O sea, yo, es que ahorita cancelé el directo porque me falló algo Porque me fui a jugar con fumado Pero si no, ahorita diría como... Diría cuatro horas Me parece que hace una hora empecé a jugar, joven ¿A poco empecé a jugar? Y me sale casi una hora Oh, pues No, pero ya tengo 22 comentarios No, pero ya tengo 22 comentarios Dios, no sé cuántos tengo, joven Estoy looteando ¿Cómo se va? Consiguiendo materiales ¿Qué es yo, Ato? Date ¿De rayos hacia allá, joven? No tengo materiales. Ya estás abajo tú, panda. Ah, ya está abajo, panda. Panda, panda, panda. ¡Ah, joven! No, no, corre. ¡Corre! ¿A qué dijo...? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que se caiga el rojo. ¿Y esa bola? No manches, llora. ¿Cómo salgo de aquí? ¡Corre! ¡No van a romper! ¿Y ese arbustillo? No se rompió. No se rompió. Qué mal, joven. Me quito. Me quito. Me quito, joven. Me quito. Quítese el arbusto. Quítese el arbusto. Quítese el arbusto. ¿Cómo son? Eh, ya, ya. Vamos a hacer las tonterías. Dale. El rojo, el rojo, el rojo. Dale, tú panda, tu panda, revíenme. ¿Qué? ¡Uh! Ya revíenme, ya. No, hijo. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo! Un instante. Sí, un instante. Que me... Es... Yo, la neta, sí te veo. Te abandona. No. Por eso le estoy corriendo. Suicidense ya 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 Suicidense ya